Muy buenas a todos, me encuentro en este momento aquí frente al Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa en la graduación de los estudiantes universitarios OIM aquí en la estación de San José de Ocoa Ya están saliendo las personas, hay mucha gente por los alrededores Bien felices, sus familiares y todo el mundo ¡Hola Aisy! Claro Allá vemos a papi, adiós papi Isabel te quiere Está bellísimo el parque hoy, como siempre está Bueno señores, esto está bien bonito Por aquí, mirando a tantas personas graduándose Está bien bello, lindo ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está bien? Gracias.